¡Gratitud de saludar a los que hace la banda! ¡Bienvenido, señores! Otro capítulo en estudio En el estudio En la Casa Pira, Don Sergio, con toda su familia Nos abraza bien fuerte Para que no nos vayamos nunca Y nos encanta venir a compartir este espacio Con artistas, con su música, con sus historias Con sus orgullos y con sus blasfemias Querible, querible, pero Querible desde los huesos Darío Lazarte, Dari Querido de mi vida, de mi alma ¿Cómo andás? Hola Mati, yo estoy muy bien Gracias por invitarme a hoy, a todo el equipo Y un placer de poder pisar Este legendario lugar Para todos los músicos De la República de Córdoba ¿Vos siempre estás bien? ¿O casi siempre? Yo siempre estoy bien, sí Soy un tipo extremadamente positivo Y ya Le perdí un poco el miedo al vuelo Entonces Es como que me tiro En cualquier lugar me tiro Me tiro en picada ¿Y cuál es el secreto? ¿Que hay que caminar lento, en serio? Sí Yo creo que Un poco Es lo que nos tocó vivir Un poco es Haber, no sé Estado En situaciones Extremas En lugares diferentes Y creo que eso va haciendo Que uno va formando Una situación Un pensamiento Hasta te diría Una nostalgia Y entre todas esas cosas Por ahí Uno va avanzando en la vida Y bueno De repente se encuentra En pira Con el Mati Barzola Pero vos sabés que Esa invitación A caminar lento Es una Tentación Que vos desde la canción Me propusiste Y me parece hermoso Tenés ganas de cantar algo Tenés ganas de hacerlo En el arranque Con el Dari Qué lindo momento Lo que se empieza de arriba Es un pozo Y abajo termina No comiences en la cima Oh no Algo Puede unirnos a todos Pa' cambiar el mundo Aunque no todo el mundo cambie No, no Ríe Llora Que alguien te acompañe ahora Cuando llegue Llegarás Camina lento Pero con ritmo No importa el tiempo Anda siempre con un destino Que tus pasos harán camino Ay, camina lento Pero con ritmo No importa el tiempo Anda siempre con un destino Que tus pasos harán camino Ay, qué lindo escucharte Y pensar que esa garganta Ese rostro Esa sonrisa En un momento Fueron de las más conocidas En la Argentina Lo que te pasó con la tele Fue increíble Sí, la verdad que la repercusión Fue espectacular Hasta el día de hoy Por ahí lo sigo disfrutando Y me ha dado oportunidades Que he sabido aprovechar Sí, yo creo que Y también El cómo uno va Encarando también Esas situaciones Yo, qué sé yo Si tengo que ir a un lugar A cubrir una nota Sea del medio que sea Ahí estoy Es cierto Y si tengo que ir a tocar Al lugar que sea Por lo general voy ¿Ponés la misma pasión A un encuentro De cuatro borrachines Que te invitaron Con la ilusión De tenerte cerca O al escenario Del Festival de Peña De Villa María? Totalmente Me parece que esa Esa es la manera Más justa De poder Transformar La magia De la música De llevarlo A todos los rincones Que podamos Y a mí me gusta La música popular Entonces tengo Esa suerte también De que eso Me hace generar trabajo ¿Te animás a cuartetearla Un poco con la guitarra? Claro que sí Lo que te salga Qué lindo El Dari Siempre va al frente Compañeros de la infancia De salidas Y de par Amigos inseparables Que ante todos los errores Siempre estaba la amistad Pareciera que es mentira Que hoy por una mujer Parezcamos dos extraños Y que todo lo vivido Se ha perdido en el ayer Y en esta noche de tragos Reactivamos nuestro pacto Una jugada mortal Apostando a la mujer A la cual los dos amamos Ruleta rusa parado Se va girando el tambor De una pistola asesina Ruleta rusa parado Dos martillazos No más Y uno se queda sin vida Ruleta rusa parado Cara o se cae en el amor Cara o se cae en la vida Ruleta rusa parado Para jugar a la fortuna O la ruina Y al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no separe la muerte Carlos Te lo deben decir Hasta el hartazgo Que emocionás cuando Abrís esa jeta divina O la viola entra a sonar En la menor ¿Por qué le pasa eso A la gente con vos? Y porque creo que Todo lo que Lo que Lo que toco Lo siento Me parece que viene Un poco por ahí Y también porque creo Que cuando Algo es sincero Termina Calando de alguna forma Y yo trato De ser sincero Eh Que se yo Sin filtros en Instagram Sin Caras raras Que buenísimo eso Una manera de hacer real La sinceridad Es no usar filtros en Instagram ¿Se lo puede decir a Flavio Que es uno de nuestros asistentes? Flavio y Gera Yo sé que usa mucho Demasiado Demasiado Salen recontra bonito Pero están tocado Sale blanco Gera Si 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 Pero no Creo que viene un poco De la mano De que todo es plástico Todo es rápido Todo es boom boom Y por ahí Hay muchas cosas Que Que la gente Yo siento Que necesita escuchar Y que se fueron perdiendo A la medida Que fue pasando el tiempo Pero También siento Que esa evolución Eh No sabes Perdió el rumbo Hace un tiempo ya Y Creo que los que todavía Tratamos de decir algo Cuando cantamos Por ahí Eh Cuesta mucho más Pero creo que Siempre es más firme Cuando entra ese mensaje Creo que La gente se da cuenta De que De que hay un argumento Entonces Creo que eso lo absorbe Lo lleva a su momento Y lo hace suyo Como nos pasa a nosotros Cuando te escuchamos a vos Que Una canción Tuya Nos mete adentro Una coctelera Nos entra a sacudir Y entramos a flayar A imaginar Horizontes Algo inexactos Pero volamos Y eso es lo más lindo ¿Vos a quién Escuchás Que te conmueve? Uf Y yo escuché Yo me dormí Escuchando un programa Que se llamaba La Torre de los Náufragos Nunca supe Quién era el tipo Que lo conducía Y ahí Yo escuché Muchos autores Y donde Ahí conocí Por ejemplo A Ismael Serrano Que es una persona Que me cala La Negra Sosa León Gieco He escuchado Muchos cantautores De esa talla Entonces creo Que también Absorbí Ese amor Que tenían ellos Por lo que decían ¿No? Vos Me seguís provocando Me hablás de la radio De Ismael Serrano Cerrá los ojos Está el aparato Que funcionaba a pilas Esas pilas grandotas Que costaban un huevo ¿No? Mucho Prendés la radio El tipo de la Torre De los Náufragos Una voz que reconoces rápidamente Pero un rostro Que imaginas Porque ese es el encanto De la radio Y de pronto Una voz súper cuidada Armoniosa Prolija Del tipo de la radio ¿No? Como los de ahora Que somos más verborrágicos Y nos comemos toda la S Empieza a sonar un tema De Ismael Serrano ¿Cómo sería? ¿Cómo te sale Dari querido De mi vida De mi alma Hacé que por un ratito Yo también cierre los ojos Pactando con el insomnio Y le voy pidiendo A la radio Que una vez más Me cure de esta vida Cruel y artera La lluvia suspendida En los neones Araña mis pulmones Y el barniz Rojo metalizado Del coche Que te ve salir Del metro de Callao Envuelta en una nube De cenizas Tómate El asiento de atrás Mirábamos al sur Mirábamos al sur No fui tan lejos Por no encontrar al otro lado Las certezas que sentí Y esta claridad ¿Sabes que empiezo a entender por vos, Dari? Como la pasión ¿Cómo la pasión nos acomoda? Porque esa misma guitarra Recién escupió un tema De Jiménez Y ahora se animó A piropear uno De Ismael Serrano Es sensacional Yo creo que parte de ese Es un oficio El cantor El cantor de Alma Es un oficio Yo parte de este oficio Lo transcurrí en bares En bares de pueblo En teatros después Después me tocó tocar en estadios Y también en la calle Entonces me tuve que hacer versátil Y fui voz de la orquesta estable El Festival de Villa María También muchos años Entonces era como que Esa versatilidad Me la dio todo ese camino De buscar el pan, ¿no? En la calle la gente ¿Qué quiere escuchar? Un pedacito Le voy a pegar una recorrida Con vos A cada uno de esos espacios Que fueron tuyos En la calle la gente ¿Qué quiere escuchar? Y yo estaba una vez en París Y me di cuenta Yo cantaba Porque La gente te quiere ver feliz Es donde paga Y yo aprendí ahí A cantar una canción Cien veces Sin que se me caigan Las ganas de cantarla Fue lo que más aprendí El mayor El mayor conocimiento Que adopté ahí en la calle Era tocar una canción Tantas veces Sin perderle el entusiasmo Como que si fuera la primera vez Entonces yo practicaba Para un futuro hit Que no sé Si no llegó todavía Pero en un momento va a llegar Y yo decía ¿Qué sentirá La mona Cuando canta beso a beso? Por ejemplo Debe estar repodrido ya Y sin embargo Tenés que trasladar esa energía Y empezó Practicada con esta canción ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con tanto cielo para mí Voy a volar Yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a volar con ese beso al despertar Cierro los ojos No imagino algo mejor Respiro hondo Y tomo el vino Y no te asustes Si me río Como un loco Es necesario Que a veces se hace Será la vida Que siempre nos pega un poco Nos encandila Con lo que está por venir Te reencontraste en la calle O por lo menos Nos invitaste a viajar con vos A estar ahí Es que De cuando hablaba recién Con vos De ser afortunado Yo hice 23 países Con mi guitarra Sin tener un solo centavo Y esa incertidumbre Y esas ganas De ir un poquito más adelante Siempre Porque siempre fui un fantasioso ¿Viste? El otro día me pasó Una cosa muy Como la historia es genial Yo a veces digo No voy a visitar A mi vieja Jovita 400 gramos No tengo guita Uh, el combustible Vos recorriste 23 países Sin un solo centavo Sí Sí ¿Y cómo? Que la guitarra te salva La guitarra te da de comer La guitarra me salvó De absolutamente De todo Lo que vos te imaginas Del resentimiento De todo Absolutamente de todo O sea Me dio educación Me dio Me dio todo lo que soy No No tengo No tengo Hoy Cómo describir Lo que me sucedió A mí con la música Porque yo fui Dicen que Te encuentras el arte ¿No? Yo lo fui a buscar Todo el tiempo Fui a buscarlo Porque yo sabía Que en Pozo del Molle No llegaba el arte Entonces yo fui En busca de esas canciones Fui en busca de eso Que yo quería hacer Entonces Cuando me encontraba Que se yo En una ciudad como Praga Decía Guau Que estoy haciendo acá Un Berlín Decía Y Cuando recién hablábamos De eso Del miedo Yo hoy me voy a Rusia Hermano Y sé todo lo que tengo que hacer Para sobrevivir Entonces Es justamente eso Para eso me preparó Creo El arte Para no tener ese miedo Y ya hoy Que vi las luces Gracias a Dios Que pude ver el show No sé si voy En búsqueda De todo eso ¿Me entendés? Es como que Estoy en un momento De mucha tranquilidad Esta Esta pandemia Me hizo entender Un montón de cosas Y digo ¿Atrás de qué voy? ¿Viste? Y Y todo Siguió viniendo Porque tiene que venir Yo no sé Si voy a meter un hit Un día Pero estos momentos ¿Quién me los saca a mí? De estar acá De poder conversar De que la gente Esté ahí del otro lado De que muchos ídolos Ya saben quién soy Y Y yo soy un nene De Pozo del Molle ¿Viste? Un compositor Que Que siempre quiso Involucrar A un pueblo En una canción Claro que saben quién soy Vos sos tan simple Tan humilde Seguís siendo Porque sos Pero no lo digo De ese punto Pero ¿Quién te conoce Que vos decís? No puedo creer Que sepa quién soy ¿Quién por ejemplo? Me pasó con Con varios rockeros Me ha pasado Me ha pasado con Calamaro Por ejemplo Con tipitos Con Bueno Con otra gente También Que Que se yo ¿Con Calamaro qué? Calamaro sabe quién soy Calamaro me escribe Por teléfono Calamaro sabe quién Entonces ¿Y cómo te conoció Calamaro? Por cosas Que han pasado Lugares donde Donde yo he tocado Me han cruzado Me han preguntado Después Que se yo Abel Pinto Saben quién sabe Quién soy Porque me vio Hace siete años Y un día Yo estaba de gira En Punta del Este Me mandó a llamar Que esté ahí Que él estaba En un lugar Por tocar Estadio lleno Y de repente Estaba Abel Pintos Dos personas de prensa Y yo Porque él Él Dijo que vaya A saludarlo Y vos decís Abel Pintos Bueno Sí El uno Y esas cosas Me sorprenden a mí Porque yo nunca sé Quién está del otro lado Viendo ¿Viste? Nadie sabe Quién está del otro lado Viendo Y eso puede ser Muy bueno Puede ser muy malo ¿Por qué? Y lo tenés Absolutamente en claro Por eso lo disfrutás Cuando toca Cuando cae Porque son situaciones Efímeras Capaz que mañana Aparece otro Abel Pinto Y llaman a otro artista Que canta tan bonito Como vos Totalmente Yo creo que todo Es un ciclo Pero En el vuelo De las personas Yo creo que Vos sos De un pueblo ¿Cuánto te costó Este vuelo? ¿Cuánto te costó Que Jimena Escuche tu voz? O sea ¿Me entendés Lo que te quiero decir? Vos mejor que nadie Entendés Lo que yo te quiero decir Y por ahí Estar en un lugar Que sé yo Carlos Rivera ¿Sabe quién soy? Carlos Rivera Es un artista internacional Y de repente Vos estás ahí Que sé yo Y viene Ah sí Porque yo te vi Y que qué sé yo Y vos así Chabón me vio Este chabón Alejandro Sanz ¿Sabe quién soy? Y de repente Yo digo Este chabón Me escribió Me escribió por Instagram Mensajes ¿Me entendés? Y a mí me sucede Que yo no puedo creer Esas cosas Pobre Jera El otro día Entró a su edificio El portero le dijo Señor Y él vive en el edificio O sea No lo reconoció El portero Es que él Como todos los propietarios Ayudan a que ese laburante Tenga su ingreso Todos los meses ¿Quién es? De hecho le dijo Ya compré loco No vivo acá En el 11H Con el portero De su edificio Yo creo que viene De la mano De mucho laburo Porque somos personas Que no se cansan De generar movimientos ¿Viste? Este movimiento Que se generó Entre nosotros dos Tan genuino Va de ese lado Va del lado De algo genuino De un cariño sincero ¿Me entendés? Entonces si vos El día que me llames O el día que me quieras Hacer partícipe Lo que sea Vos sabés que yo voy a estar Coincidimos un día En un evento De la comunidad armenia Sí Estuve cantando El himno argentino Gracias a Pablito Lunghi Sí Y a vos En la comunidad armenia En la comunidad armenia ¿Cómo? No sé ni cómo pasó Los juegos deportivos De la comunidad armenia Había gente de Sao Pablo De Montevideo Rosario, Buenos Aires Y Córdoba Estuvimos Coincidimos ahí Es verdad Sí Sí, sí, sí Hermoso estuvo Divino Divino Yo tengo la postal Porque me tocó ser El conductor del evento Vos ibas a cantar el himno Y yo te pedí Que hicieras una canción más La gente Guau Sí Hiciste el tema Para Que no sé muy bien Si tiene nombre Si podríamos encuadrarlo En algún rótulo El tema que le cantás A la tuya A la mía A la de todos Qué zarpado eso Cuando le cantás A la vieja Lo vas a hacer Vas a hacer el tema Para tu vieja Para la mía Para la tuya Y para la de todos Mirá que a mi vieja Le encanta lo que vos haces Le mandamos un beso enorme Y si me lo sostenés Con una alfombrita Porque me hablaste De mi vieja Y ahora que lo pienso bien Mi vieja Claro porque te vio En la tele Y un día vio Que yo compartí Una foto con vos Y me dijo Lo conoces Bueno Me conoce la sarte Así que me traje Algunas cosas escritas Por su vientre Que fue el refugio primero Por sus lágrimas canjeadas Por sonrisas mías Por la ternura Y la furia En cada abrazo Por la certeza De que ella sería La única mujer En mi mundo Que entregaría su vida Y hasta lo haría Con una sonrisa Solo por dos latidos Míos más Ella siempre será La más leal La única Incondicional Ella me eligió Y al revés Existe el mismo amor Vengo de mi madre Por ella sonrío Y serán por ella Mis lágrimas El día que la tenga Que abrazar Hasta la eternidad Que no Para todas las madres Hoy le quiero cantar Porque así lo siento yo Su calor Me toca Desde lejos Cobijado por su luz Los caminos me marcó Me curó Soplando las heridas Un puerto seguro Donde puedo descansar Sus brazos abiertos Por si quiero regresar Cuando sentí miedo No sé cómo lo alejo La confianza no es parte Del ego Susurró Caminaba Caminaba mi dolor Lo sentía más que yo Y hoy me siento con su luz Porque usted me lo enseñó Mate a echar las risas Un recuerdo Que nunca murió Y se puso a garuar La tristeza hostia Amazó El calor del horno A la familia Reunió La simpleza La simpleza De saber Lo que alegra Al corazón No se vaya mamá No se vaya nunca Nunca Cúreme la herida La que está escondida Gracias por convidarnos Un poquito de tu emoción Te quiero muchísimo Y me encanta estar siempre cerca tuyo Gracias por el reto, Dari Gracias a vos, Mati, querido Un fenómeno Un fenómeno Qué lindo que la pasamos Estoy absolutamente convencido Que lo que se generó acá Logró meterse también en tu mundo Nos fuimos gracias a los estudios Pira, Jera A Flavio, Guadi Marito Al pulpo Toda la gente que nos dio La re mano Y con el Dari Un programón Al pulpo Que estuvo enganchado La semana que viene La seguimos Gracias Por una más La seguimos La seguimos